Sector del Mirador, comuna de Cerrillos. Al interior de una de estas viviendas, 13 personas comparten los espacios. Entre ellas, 7 niños. Con jardines infantiles que acumulan dos años cerrados, todo se hace más difícil. Mi nieta aprende aquí en la casa como lo necesario nomás, lo básico que uno sabe. No tenemos respuesta ni siquiera de la alcaldía, de los jardines cerrados. Una vecina enfrenta las mismas angustias, acumula meses sin hallar trabajo y al mismo tiempo sin encontrar un jardín que cuide a su hija. Fui a cuatro jardines de aquí de la comuna y ninguno estaba funcionando. Y a mí me complica por el tema de trabajo. Yo no puedo trabajar y soy mamá soltera. Desde septiembre de este año, todos los establecimientos educacionales del país debían estar disponibles para recibir alumnos de manera presencial. Pero tal parece que en varios jardines infantiles de Cerrillos, esa orden ministerial no se cumplió. Pero niños, ¿no están viniendo? No estamos trabajando igualmente de forma remota. Ya. Ya, con los niños y con las familias. Ya, pero lo único que queremos chequear es si no están viniendo niños físicamente. Esencialmente, no. En el Jardín Infantil y Salacuna, Cardenal Raúl Silva Enríquez, la respuesta era similar. No, pero solamente saber si están viniendo niños o no. Por ahora. No. No están viniendo niños. Ya. El Mirador y el Raúl Silva Enríquez son dos de los siete jardines que administra la Municipalidad de Cerrillos con financiamiento de la Junji. Quisimos verificar qué pasaba con el resto de esos establecimientos. La concejala Orfilia Castro nos lleva rumbo al Jardín Río Magdalena. Hola. Hola. Aquí dentro, educadoras y auxiliares realizan planificaciones, cápsulas educativas, clases online y distintas labores. Pero párvulos no hay. La razón, durante estos casi dos años, la infraestructura del recinto se ha deteriorado, especialmente los baños. Así las cosas, desde que comenzó la pandemia, no han vuelto a recibir niños. Es súper relevante porque estos jardines son especialmente para niños vulnerables de nuestra comuna, donde se les brinda alimentación y cuidado. Cuidado que necesitan, ya que sus mamás, sus papás tienen que trabajar y no tienen dónde cuidar a sus niños, dónde dejarlos. Problemas en los techos son evidentes en el Jardín Infantil Villa México, el cuarto recinto que visitamos. Pero en uno de los patios se localiza el riesgo mayor. Un muro perimetral con riesgo de derrumbe seguía a la espera de ser reparado. Trabajos pendientes impedían a los párvulos de esta zona hacer uso de las dependencias. La necesidad es imperiosa, pues, por lo que hablamos anteriormente. Ellas se estresan, a mí me estresan, porque de repente están aburridas, muy aburridas. A un costado de la línea del ferrocarril y cerca de uno de los principales campamentos de la comuna, funciona el Oreste Plat. En un año normal acá operan dos salas cunas y un jardín infantil con capacidad para más de un centenar de niños y niñas. Pero hasta el momento de nuestra visita tampoco podían asistir. Recién al día siguiente comenzarían las clases presenciales, con más de cuatro meses de retraso desde la orden ministerial. Como les digo, no habíamos podido por el tema de los cielos. Todas las salas tenían el mismo problema. La directora del establecimiento aclara que de todas maneras durante este periodo sí realizaron trabajo pedagógico a distancia y que han mantenido contacto directo con las familias. Se han creado cápsulas, videos, hemos entregado material concreto, los niños asisten al jardín para ser evaluados, hemos entrevistado a las familias, hemos hecho todo un seguimiento pedagógico. La indisponibilidad de jardines y salas cunas ha afectado a cientos de familias que por razones laborales dependen de estos centros para el cuidado de sus hijos. Ellos necesitan estar con compañeros, conocer lo que es el jardín. Me da mucha pena por ella, mucha pena por ella porque ella ahora ya entra al colegio y al jardín vino ocho días y de ahí no ha venido más. Contratiempo al que niños y adultos se han tenido que ir adaptando. En el caso de esta vecina han debido cambiar los horarios. La tengo que acostar tarde, estamos hablando 12 de la noche, para que ella se levante a las 11 de la mañana. Yo me levanto a las 8 para poder trabajar, porque como yo trabajo desde mi casa en forma remota, tengo que trabajar tranquila también. Solo dos de los siete jardines infantiles municipales estaban disponibles para recibir presencialmente a los párvulos. Las nuevas autoridades de la Municipalidad de Cerrillos señalan que desde un primer momento intentaron solucionar los problemas de los jardines, pero que la necesidad de realizar ajustes presupuestarios y problemas en la licitación del mantenimiento de los centros han ocasionado los retrasos. Hoy día estamos al porta de continuar con los procedimientos y poder hacer una licitación directa para realizar los trabajos durante estos meses. El 31 de agosto y el 13 de septiembre, la Superintendencia de Educación lo había dejado claro. Todos los recintos del país debían estar abiertos, resguardando el acceso a clases presenciales y garantizando la realización de estas de manera directa y personal. En octubre del año pasado notificamos y fiscalizamos a los que no estaban realizando clases o actividades presenciales. Entre los fiscalizados estaban los jardines municipales de la Municipalidad de Cerrillos. En seis de ellos se constató la misma observación. El sostenedor no otorgaba la posibilidad de prestar el servicio educativo de manera presencial. Lo inexplicable sucedería 18 días después, cuando los centros seguían sin recibir párvulos, la Superintendencia dio por subsanada la observación. Las actas a las que yo tuve acceso, a las actas de seguimiento, no hay ninguna advertencia, por ejemplo, en este caso que nos señalan que hay desperfectos, no hay ninguna información al respecto. Solo se nos señala que el jardín está abierto a la comunidad escolar. ¿Por qué estos centros figuraban para el sistema educacional como abiertos y a disposición de la comunidad? El ente fiscalizador no verificó la reapertura en terreno, sino que a través de un informe del Ministerio de Educación que actualizaba el estado de los establecimientos a nivel nacional. Hoy anuncian una investigación. A raíz de nuevos antecedentes que hemos recibido en esta superintendencia, donde se indica que los mencionados establecimientos estarían abiertos en jornada parcial, en un sistema de turnos con atención presencial y remota, hemos ingresado una denuncia de oficio para solicitar nuevos antecedentes al sostenedor y verificar que estén prestando el servicio en la forma en que la normativa vigente lo indica. Desde la Municipalidad de Cerrillos aseguran que siempre informaron el real estado de sus salas cunas y jardines infantiles y que desde el 3 de marzo todos ellos estarán en condiciones de recibir a los niños y niñas que requieran sus servicios. Este 2022, la presencialidad sería la norma acá y en el resto de los establecimientos educacionales del país. Al menos eso es lo que han señalado las actuales autoridades de educación.